En 50 municipios de Colombia, donde se han establecido denuncias de constreñimiento electoral o donde hay presencia de grupos armados ilegales, se ordenó un plan especial de seguridad que garantice el ejercicio democrático de este domingo 19 de junio. Más de 80.000 hombres se dispusieron en lugares donde podrían haber bloqueos o atentados en algunas zonas urbanas, como también hidroeléctricas, como en el caso Durrán, en el departamento de Córdoba. Proteger la seguridad de todos los colombianos. Están de los 321.000 hombres, 20.000 de ellos dedicados especialmente en aquellas zonas donde se han recibido denuncias de constreñimiento electoral por grupos armados ilegales o donde hay presencia de estas disidencias de la FARC, del ELN o del Clan del Golfo. Están también desplegados 80.000 hombres en los puntos donde se pudiera dar bloqueos para la protección de las estaciones de Transmilenio, de los portales, de las entradas y salidas de la ciudad, de donde hay hidroeléctricas, puntos de generación de energía para dar toda la protección a los colombianos. El propósito es que los colombianos puedan votar libremente, que lo puedan hacer y que se garanticen y se respeten los resultados de las elecciones, tal y como debe ser en una democracia. Los 12.000 puestos de votación estarán protegidos por un policía o un soldado antes, durante y después de esta jornada electoral, se expresó por parte del funcionario.